¡Eres una loca, mamá! ¡No lo mates, déjalo! ¿Lo escuchaste? ¿Lo escuchaste? Mi hijo me llamó loca. Ese es el plan de los lobos, ¿verdad? ¿Quieren que mi hijo me tenga miedo? Para que salga corriendo a los brazos de la arpía de tu madre. Por eso estás aquí. Porque la loba mayor te envió, ¿verdad? ¿Veniste a provocarme? Claro que no. Escúchame, claro que no. Ni siquiera sabía que estabas aquí. Por favor, necesito que te calmes. Ustedes me llevaron a esa guerra. Y yo no voy a dejar que mi hijo caiga en las manos de Antonia y su tropa de asesinos. La que se está portando como una asesina eres tú, mamá. No voy a llegar contigo a ningún lado. David, David, ven conmigo. David. ¿Qué hiciste, Gabriela? ¿Cómo pudiste? A ver, Ramón, repite como si fueras perico. Yo vi a Gabriela Suárez robando una caja de explosivos de la oficina del ingeniero Espino. La seguí y vi cuando dejó todo eso en la última... No, no, no. Patrona, ¿así está bien o tengo que decirlo letra por letra? No, no, Ramón, no necesito que lo memorices ni que lo digas al pie de la letra. Simplemente me conformo con que hundas a Gabriela Suárez. Alberto, ensáyalo. No vaya a decir estupideces o se contradiga delante del juez este. No, sí, sí, yo te ayudo. Pero, ¿y mi dinero, patrona? Músico pagado no toca buen son. Solo te voy a pagar cuando Gabriela Suárez está en el manicomio o en la cárcel sentenciada de por vida. Antes, ni un centavo. ¿Entendiste? Sí. No llores, no llores, mi amor. No me tengas miedo, te lo suplico, por favor. Tu abuelo tiene razón. Él me lo dijo, él me lo dijo, mi amor. Tenemos que oír. No, no, tenemos que oír antes de que los lombos nos atrapen. No, mi amor. ¡Vamos a suerte! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Francista! Llama al hospital, llama, llámalo a suerte ahora. Ya, mira, cálmate, cálmate, cálmate. Ya, tranquila. ¡Ya, ya, 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 quieta, quieta! Gabriela Suárez, no te resistas, estás arrestada. ¡Baguen tus armas, no apunten! ¡Baguen tus armas! Tú también quieres ser cómplice, ¿eh? Esta mujer se acaba de escapar del hospital, agredió un oficial y se robó un auto. O te cargo a ti también. ¡Órale! ¡Mantones! ¡Órale! ¡Los secuaces de Antonia Guerra! ¡Es que él ve! ¡David! ¡Hija! ¡Mi amor! ¡David! ¡Cuidado! ¡Cuidado está detrás de ti, aléjate de ella! ¡No te vas a salir con la tuya, Antonia! ¡Porque primero te mato! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Voy a volver por ti, mi cielo! ¡Voy a volver por ti, mi amor! ¡Voy a volver por ti! ¡David, Francisca, te lo encargo, por favor! ¡Suéltame! ¡Te amo, David! ¡Te amo, David! ¡Ja, ja, ja! ¡Time, ja! ¡David! ¿Qué hice? ¿Qué dice, Dios mío, Dios mío? Alejandro, David, me vio así, me vio que te... Me vio, David. ¡Desamarrenme! ¡Desamarrenme, que mi hijo me necesita! ¡David! Mi mamá es una loca. Le clavó esa cosa a Alejandro. Sí quiso matarlo a él. ¿Cómo no mató a los demás? No te confundas, mi hijo. Tu abuelo murió en un accidente. Y Gabriela lo amaba. Jamás le hubiera hecho daño. Mi mamá odia a mi papá y a los mineros. Y dijo que los iba a explotar. Toda la gente del pueblo la escuchó. No te ensucies la boca, mi hijo. Acuérdate lo que dice Diosito. Honrarás a tu madre. No que ya hagas, Francisca. También la viste. No era ella. Tenía ojos de loca. No entiendo. ¿Por qué dijo que había visto a mi abuelo hoy? Si él ya estaba muerto. Yo tampoco lo entiendo, mi hijo. Pero pues lo único que tengo es sopa para tu panza. Así que cómetela para que no te enfermes, ¿eh? Siento mucha pena por David. El pobre oyó ese ataque de locura de su madre. Esos recuerdos no se borran, te marcan para toda la vida, Ricardo. ¿Dices que Gabriela te hirió? No fue nada, no te preocupes. Pero antes me amenazó de muerte. Decía que soy su enemigo, que estoy en complot con mi madre y otras personas a las cuales llamó los lobos. Los lobos. Pero, ¿a qué se refería? ¿O te dio algún nombre en particular? No, no, no. Nada de lo que decía tenía sentido. Estaba delirando como si todo el mundo estuviera en su contra. Mira, Alejandro, yo creo que lo más importante saber si este episodio de locura fue antes de la explosión de la mina y por eso la provocó. O si la explosión y la muerte de su papá fue lo que desató su locura. Mira, ya yo no sé qué pensar. Después de lo que vi hoy, yo no lo puedo defender como antes. Es un hecho que perdió la razón, Ricardo. Y encima de todo esto, va a darme un hijo. En otras circunstancias, créeme, estaría feliz. Pero ahora, ahora no puedo. Estoy esperando a mi bebé y su mamá está completamente trastornada. Que nadie escuchaba mis gritos de auxilio. Casi pierdo la voz gritando por ayuda. Hijo, necesito ver a mi hijo. Le voy a deshacer un amarre para que pueda comer. Por favor. Llévese eso. Yo no quiero nada de este hospital. Que veneno le pusieron esa porquería. Es la misma comida que le damos a todos los pacientes. No, si no soy tan estúpida para no darme cuenta. Por eso hice todo lo que hice. Me imaginé a mi padre vivo. Herí a Alejandro y... Y es usted, mi hijo. ¿Cuánto les pagó a Antonia para que me drogaran? ¿Fue la comida? O en el agua o en las medicinas. ¿Qué porquería me dieron para volverme loca? ¡Dígame! Alejandro. ¿Qué pasó? ¿Pasó qué? Se tomó todo el alcohol que había en el bar. Era mi sueño. Era mi sueño. Es más grande. Pero no así. ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿De qué sueño está hablando? Tonterías. Mi madre me está demasiado borracho. No quise dejarlo en el hotel, por eso lo traje para acá. No, hiciste bien. Llévalo a su cuarto. Alejandro, no toma así. Algo tiene que haber pasado. Lo importante es que mi hijo está de nuevo en casa. Todo está volviendo a la normalidad. Ya me voy. ¿No vas a desayunar? No, no, no. Te voy muy pesado. Oye, pues siendo tú tan debilucho como siempre has sido, tienes que desayunar. Perdón, papá, pero no pienso caer en tus provocaciones. Hoy voy a comenzar las interrogaciones del juicio en contra de Gabriela Suárez por la explosión de la mina. Pensé que te gustaría saberlo. Con permiso. Vómitos, náuseas, mareos. Yo no sé qué está peor. Si este malestar o qué. O que mi bebé no vaya a tener papá. ¿Qué vas a hacer, Patricia? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a poder con esto sola? A ver, madrina. Aquí está la orden que tanto querías. Quiere decir que con esto puedo reclamar a David. Ojo. Te estoy cediendo la custodia temporal porque su mamá está incapacitada para cuidarlo. Incapacitada. Finalmente aceptaste que es una demente peligrosa, ¿no? Eso no me corresponde a mí. Eso lo determina su psiquiatra. Y te repito que el niño estará contigo, pero solo es algo transitorio hasta que su mamá se pueda hacer cargo de él. No pierda su tiempo. No pienso comer nada de lo que me den aquí. Gabriela, ¿no puede seguir descuidando tu salud? Usted parece decente, doctor. Pero yo no confío en nadie. Anoche se lo dije a la enfermera. Alguien de este hospital me drogó. Te prometo que no hay ninguna sustancia extraña en estos alimentos, te lo prometo. Le estoy diciendo que me drogaron. No piensa hacer nada para ayudarme. O que me está siguiendo la corriente porque usted seguramente también piensa que estoy loca, ¿verdad? En este momento lo único que me interesa es que te alimentes. Si no lo haces por ti, al menos hazlo por el hijo que vas a tener. ¿Estoy embarazada? ¿Estoy embarazada? Hola, David. Vine por ti, mi amor. Tú no vas a ningún lado con esta señora. El niño no sale de aquí. ¿Ah, sí? ¿Y cómo lo vas a impedir? Tengo la custodia de mi nieto. Tengo la custodia de mi nieto.